¡Oh! ¡Mira este sitio! ¡Es increíble! Logré quitarle tu cuaderno a Marlow. Supose que nos vendría bien. ¿Sigues en forma? ¡Sigues en forma! Sully, aquí arriba. Encontré algo. Demonios, está atrancado. Nate, hay uno al otro lado. A ver si puedo conseguir que funcione. Tú espera. ¡Nate! 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 Nate, tendrás que ir al otro interruptor. ¡Falta poco! ¡Falta poco! ¿Listo? ¡Vamos! ¡Falta poco! ¡Falta poco! Funcionó. Como diría Victor Sullivan, vivir para ver. ¡Dios! ¡Es verdad! ¡Está aquí! Victor Sullivan, bienvenido a un bar. Otro callejón sin salida. ¡Gracias! ¡Increíble! Así lograba prosperar la ciudad en este lugar. Debe de haber un manantial subterráneo que la alimenta. Está limpia. Es increíble que siga funcionando después de tantos años. ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Pues que no salgan de woulda! ¡Pues que no salique de verdad! ¡No salen de verdad! ¡No salen de verdad! Esto sí que es increíble. ¿Qué? No. No. Por favor. Sully. Sully. Oh, borras, ¿qué demonios es eso? ¡Ataque! 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 ¡Sully! ¡Ataque! 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 ¡Suscríbete! ¡Ataque! ¡Mierda! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Estás muerto! ¡Me oyes! ¡Estás muerto! ¡Vuelve aquí! ¿Qué? ¿A dónde ha ido? Es imposible. ¿Dónde demonios estoy? Esto es Cartagena. Esto es Cartagena. No había vuelto desde pequeño. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No! No, 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 no. No. No, no. No, 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 no. Aléjate, por favor. Adiós. ¿O no? ¿Qué es esto? Todo se está moviendo. Tengo que salir. Tengo que salir de aquí. No. 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 No puedo hacerlo. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? No. 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 Vaya, no hay salida. No hay salida. Oh, no. Están aquí. Voy a matarlos. No hay salida. No hay salida. ¡Suscríbete! 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 ¡Euroаств disappear! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡ikhailuí! Demorios, demorios de fuego, demorios de fuego, pero un fuego, señor. No puede ser, no puede ser, demorios de fuego, demorios de fuego, demorios de fuego, no puede ser, no puede ser. No puede ser. No puede ser. ¡Suscríbete! ¡Esto no puede ser! ¡No puede ser! Tengo que salir. Fuego es el humo. ¿Qué puto es? ¿Habéis matado a Zully? No. ¡Esto no puede ser! ¡No puede ser! Tengo que salir. Tengo que salir. ¡No puede ser! ¿Cuánto sí? ¡Me habéis metado a Zully! No, esto no puede ser. No puede ser. Tengo que salir. Tengo que salir. ¿Cuánto sí? ¿Cuánto sí? Tengo que salir. ¿Habéis matado a Zully? No, esto no puede ser. No puede ser. Te saludo. Te quiero salir. Tengo que salir. Tengo que salir. ¡Zully! 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 ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Zully! 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 Ahí están. A jugar, capullos.